Hay muchos cantantes por ahí escondidos, hay un chiquito muy talentoso, hay un chiquito muy talentoso, hay un chiquito muy talentoso, nada más y nada menos que desde Concepción, hay un chiquito, hay un chiquito muy talentoso con nosotros, le queremos dar la bienvenida, entonces, a nuestro queridísimo, Nacho. Adelante, por favor, un aplauso para Nacho, querido. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!